coronarse con este regalo. Pero vamos a hablar de la fecha de la Liga, que ya arrancó hace tiempo. Claro, el jueves empezó con la gran victoria Independiente. Esto tiene que ver con que mañana finaliza esta fecha 18 y ya el lunes empieza la 19. Tenemos una fecha entre semana, como ya lo venimos contando, calendario apretado, hay que terminar el 23 de octubre porque después ya se viene el Mundial. Decíamos entonces que Independiente le ganó 3 a 0 al Docibi, jugando muy bien, se recuperó el rojo del equipo de Falcione, que no había podido ganar desde que había vuelto Julio César a la conducción. Después Unión le ganó a Sarmiento, Argentinos le ganó a Central. También el único de los de arriba que se acomodó fue Argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque después ayer Tigre y Huracán empataron. Huracán si ganaba se ponía puntero. Lindo partido que se vio en victoria. Y la derrota de Racing en La Plata frente a Estudiantes. Está muy golpeado nuestro productor Claudio Simonetti por la derrota de Racing. Un partido donde Racing no dio la talla. La realidad es esa porque era un partido para pelear de otra manera. Casi jugó mal, no pateó el arco. La verdad que sorprendió un Racing que venía levantada la manera en que jugó ayer en La Plata. Sí, sí. Difícil cuando hay que ganar partidos claves que te suban directamente a lo más alto de la tabla de posiciones como para ser candidato para quedarte con este torneo. Parece que en muchos de esos partidos que pueden llegar a ser definitorios por allá, cortarte en la parte de arriba de la tabla, le falta un empujón como para lograr esos tres puntos. Creo que con las declaraciones de la semana pasada intentó, ¿no? Motivar al plantel y poner como meta obviamente ser campeón, que lo debe tener, pero también conseguir ese plus en partidos importantes que en el duelo como el de ayer no lo pudo conseguir. No, además terminó con dos jugadores menos. Estudiantes le gana bien y después encima en la conferencia Racing, Gago choca con un periodista por una pregunta que le hizo. Bueno, una lástima porque era una buena oportunidad para que la academia gane y siga en la pelea por el campeonato. La fecha sigue hoy a las 15.30, Central Córdoba, Godoy Cruz, San Lorenzo frente Atlético Tucumán a las 18, juega el líder frente al equipo de nuestro amigo Martín Bachiller, también viene levantado, después vamos a hablar mejor de San Lorenzo. Banfield Colón 20.30, mañana a las 13, New York Gymnasia y Arsenal Vélez a la misma hora y a las 17 lo que dijimos, el gran partido. Boca-River, la fecha se cierra a las 20 con talleres de defensa y ya el lunes arranca la 19 porque apretamos todo porque se viene el mundial. O sea, todos los días hay partidos, yo creo que el partido destacado de la jornada de hoy, San Lorenzo Atlético Tucumán, hoy salida tarde. Tres cositas cortitas de San Lorenzo. Va a jugar Bombergar, uno de tus jugadores preferidos. Lo confirmó Insúa. Algo raro, o sea, no es raro que juegue porque realmente juega muy bien, lo raro es que sale Seruti que para mí viene siendo en los últimos tiempos el jugador más importante de San Lorenzo. Pero bueno, nada, Insúa busca, según sus propias palabras, más volumen de juego. Vamos a ver qué pasa cuando juegue esta tarde en el estadio Pedro Vidigain, el nuevo gasómetro desde las 18 horas frente al líder, al Atlético Tucumán. Otra cosita, lo bajaron al juvenil Sequeira a la reserva. Insúa lo bajó. Un chico con muchísimo futuro, pero con muchísimo futuro, pero que espero que no corra el destino de muchos jugadores que empiezan a destacarse. Tiene muy pocos minutos en primera y ya un poco, tiene algunas conductas poco profesionales. Llegar tarde del entrenamiento, sobre todo cuando son entrenamientos durante la mañana. Con lo cual, ojalá su entorno lo cuide un poquito y haga que un chico que tiene muchísimo futuro pueda realmente trascender como sus condiciones así lo destacan. Sí, sí. Tampoco juega Gastón Hernández hoy y tampoco juega Agustín Geay. No juega Agustín Geay, motivo técnico. Agustín Geay renovó contrato, cláusula de 15 millones de dólares en San Lorenzo. Y se fue a Fernández Mercado, me imagino que esto ya lo dijeron. Mandó un mensaje el jugador que era titular sin duda para San Lorenzo, una de las grandes proyecciones. Se fue al Elche, así que San Lorenzo con muchos cambios en mitad de un campeonato que yo creo que al partido de hoy va a determinar si lucha por los puestos de Sudamericana o si simplemente sigue el torneo hasta fin de año. Bien, antes de ir a la música, un repaso por la tabla de posiciones. Puntero Atlético Tucumán con 33 puntos, Gimnasia La Plata también con 33 hoy. Huracán con un partido más, 32. Godoy Cruz 31. Argentinos Juniors 30 también con un partido más porque ya disputó esta fecha. Y después le siguen River y Boca. Exactamente. Yo creo que el que gane del Superclásico va a tener una motivación tremenda para lo que queda del torneo y lo va a pelear. Puede ser un quiebre, un quiebre en el campeonato. El Superclásico que se juega mañana, 17 horas, ya vamos a estar hablando un poco más de eso. Pero, suenan los ratones paranoicos. Queda muchísimo deporte en Urbana Play Club. Hay Fórmula 1, hay Superclásico, hay tenis, hay básquet. Hoy, Manu Sinobili entra en el Hall of Fame.